Y tras la suspensión de las vacunas Johnson & Johnson, los planes de distribución en la zona costera han tenido que cambiar, ya que estas dosis habían sido previamente administradas y habían más dosis disponibles esta semana. Alejandra Falcón y amplía la información. Saludos, Nina. Me encuentro en la Palmera Mall, donde en esta clínica de vacunación estaban programadas unas 300 dosis de Johnson & Johnson para su distribución, las cuales ahora han sido puestas en pausa. Según la directora de Salud para el Condado Nueces, Anette Rodríguez, las vacunas de Johnson & Johnson no expiran hasta junio, entonces permanecerán bajo refrigeración. Las personas que ya se pusieron esta vacuna en particular serán contactadas por las autoridades de salud para monitorear posibles síntomas. Las personas que ya tienen esta vacuna deben estar pendientes a cómo se sienten. De esta manera vamos a lidiar con este problema. Mi hija recibió la vacuna de Johnson & Johnson y yo le dije lo mismo. La FDA recomienda que si las personas sienten migrañas, dolores estomacales o inflamación en las piernas, deben acudir de inmediato a un hospital. Según Rodríguez, el Condado Nueces recibió unas 3,000 dosis de Johnson & Johnson, de las cuales fueron ya administradas unas 2,700. Según el Distrito de Salud, de estas personas vacunadas, 1,160 son mujeres. Sin embargo, esta clínica seguirá abierta ya que se estarán administrando vacunas de Pfizer y Moderna. Y durante la noche estaré hablando con expertos de salud que nos traen recomendaciones y también hablando con residentes para saber sus opiniones sobre este tema. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!